Les voy a dar un 8. Un 8, muy bien. Para mí es un 9. Un 9, muy bien, perfecto. Un 9. Un 9 también. Ya estamos en la mera recta en la que todo el mundo está temblando, está nervioso. No sabes qué te va a tocar, todos los días tienes que bailar, todos los días tienes que aprender una coreografía. No pensé que nos iba a ir bien, porque no es un ritmo que me guste. Pero, o sea, la verdad pensé que nos iba a ir mal y que nos iba a ir a freestyle. Pronto veo venir cerquita de mí, yo vi a una culebra mirando hacia mí. El adrenalina en el momento nos ayudó con todas las cargadas. No nos salía que Betty daba la vuelta en el aire, entonces el momento del adrenalina antes de empezar la coreografía le dije, lo vamos a lograr, Betty. Lo vamos a lograr porque lo vamos a lograr. Si se puede, ya no más cargadas. No nos gustaría darnos un freestyle entre Gaby y nosotros, porque Gaby merece estar entre los tres primeros lugares. O sea, no me gustaría como eliminarlos y tampoco estar preocupada porque yo no me vaya. Entonces no, no quisiera. Ni eliminarnos ni que nos eliminen. Y aquí están de regreso, como han regresado a lo largo de la competencia. Rafa y Betty bailan. Te aviso, te anuncio de Shakira. Nunca pensé que doliera el amor así. Cuando se encierra en el medio de un novio en sí. Ese día, ya de otro día, ya estás dejando sin corazón. Cero de razón, ay, te aviso, te anuncio que hoy renuncio a tus negocios. Si no sé por ti, me quedé como Mona Lisa, sin llanto y sin sonrisa. Te aviso que estoy desvivo con nada. Y no me importa ni nada. No cierro en tu madre cuidándote. Me voy, será mejor, sí. Ya me voy. Ya me voy. Es mejor así. Ay, que el cielo y tu madre cuidan de ti. Me voy. Ay, que el cielo y tu madre cuidan de ti. Me voy, será mejor, sí. ¡Betty y Rafa! Y como yo lo dije, ellos están de regreso. A lo largo de la competencia han ido y regresado. Creo que cuando bailaron esta grafía tipo flamenco, que les fue increíble, de ahí han estado escalando y escalando, Rafa. Así es, mi Sergio. La verdad es que muy contentos. Hay que dejarlo todo, tú lo sabes. Hemos dejado kilos, hemos dejado tristezas. Y sobre todo el baile que te da mucha energía y ganas de seguir viviendo y bailando. Bueno, chamaca, ya no eres una chamaca. Te hemos visto crecer aquí. No solamente cumpliste años, sino cada semana, cada semana lo haces mejor. Sí, creo que el día de hoy me doy cuenta de cuánto he crecido en esta competencia y eso me pone muy feliz porque creo que lo he logrado bastante bien, tanto como en la danza como en mi persona. Yo estoy muy feliz. Muy bien, se te ve que estás feliz. Nosotros también contigo. Adelante y escuchamos la crítica de Fran Merrick. Amo, Betty y Rafa, que estén hoy aquí porque ustedes en algún momento se me fueron para abajo y dijimos, híjole, ya no los vamos a poder ver en la final. Y teníamos mucha fe en ustedes y hoy nos demuestran después, como dice bien mi Serge, después de ese flamenco, cómo han ido retomándose como pareja. Hay química, hay proyección, una gran ejecución de esta coreografía. Sí hubo un atraso ahí leve de mi querido Rafa, pero insisto, son coreografías públicos que se están aprendiendo en menos de 24 horas porque salen del programa, la montan en la tarde y la vienen a presentar hoy en la mañana. No son ni 24 horas. El trabajo que todos están haciendo es maravilloso. Hay un gran crecimiento de ustedes como pareja. Betty siempre ha sido maravillosa, es una gran bailarina, pero ha sido montando a tu lado a Rafa, lo ha sido jalando. Rafa también ha tenido evolución en las últimas semanas y eso me agrada muchísimo. Me encantó lo que vi hoy de ustedes. Felicidades. Gary. Sí, creo que en esta coreografía específicamente pasó algo muy importante que es cada movimiento, bueno, va con la canción. Cada movimiento estaba contando la historia de la canción. A pesar de que es una canción que muy bien escogida, por cierto, es una canción pop, pero también estaba, es muy, por así decirlo, sensual también. Y creo que la sensualidad también desde el vestuario, creo que se vio un poco. Y cada movimiento tenía una cierta energía incluso de pop y de sensualidad. Creo que también las transiciones estuvieron muy bien. Y ojo, bueno, con lo que dijo Fran también, fue una leve que no creo que se te fue, sino creo que incluso no estabas tan concentrado que quisiste ver a Betty y después retomaste. Pero también fue muy, 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 muy leve. Y creo que también, como te digo, los movimientos a mí me gustaron. La coreografía estuvo muy bien montada. Y, híjole, menos de 24 horas hacer esto, la verdad que es muy difícil. Muy buen trabajo. Flor. Es muy importante, Rafa, Betty, que tomen en cuenta que un error los puede alejar de ese sueño que tienen de ganar esta competencia. Efectivamente, en la primera vuelta hubo un ligero, ligerísimo devaneo. Era casi imperceptible. Pero tienen que buscar la perfección para lograr ganar esta competencia. Me encantó la actitud, la fuerza, la sonrisa. Qué importante ver a una pareja en esta semana de la final disfrutar lo que están haciendo. Ese es el verbo que vi en el escenario. Estaban disfrutando. Betty es una bailarina de primera, lo sabemos, Rafa, pero la alcanzaste. Esa es la buena noticia, con fuerza, con línea, con alegría, con dirección, con sensualidad, con caballerosidad. Lo dieron todo en el escenario. Hubo magia, esa palabra que he usado mucho estas semanas, y sí bajo el duende el día de hoy. Ojo con los errores, porque ese les puedo quitar el trofeo, ¿ok? Charlie D. Sí. Pasa esta primera parte, creo que fue en el tercer ocho, cuarto ocho, cuando se abren, y entonces dejas de sonreír, como venías expresando, porque lo hiciste muy bien al principio, y tu cara de asustado de que en qué momento voy, porque sí fue largo, pero creo que para ti fue eterno, y tenías como la intención de voltear a ver, y no querías, y sí querías, y vuelves a retomar. Entonces, cuando te suceda eso, tienes que ser más inteligente en el montaje. Puede ser cualquier otra cosa para volver a ver a mi compañero, ah, ya sé dónde estoy, y regreso. Porque eso es muy importante. La parte del piso, donde ella va primero y tú después, y correteas para poder estirar la pierna, y se incorporan y vuelven a recuperar. Entonces, sí se nota, sí fue muy notorio, bueno, al menos para mí. Entonces, tienes que cuidar eso, porque se nota inmediatamente en tu rostro. Entonces, la parte de la acción facial va bien equilibrada con la parte corporal, con la intención, con la fuerza interpretativa y con su compañero. Entonces, cuiden esos detalles, porque eso los puede sacar de la competencia. Porque uno puede decir, ah, ok, ¿por qué yo no y ella sí? Fue por ese error tan pequeñito. Felicidades a los dos. Gracias, maestro Charly D. Mi Capi, Flor Rubio utilizó la palabra devaneo. Dice, pasatiempo o distracción, especialmente de tipo mental. Pero también devaneo es una relación amorosa o sexual que dura poco tiempo, mi Capi. Es importante que Flor aclare en este momento a cuál de los dos significados te está refiriendo. ¿Cuál devaneo? ¿Cuál devaneo estás hablando, Flor Rubio? Tu puesto al primero, devaneo, que te distraes. No por una cuestión amorosa, obviamente, ¿no? Se distrajo y se notó, ¿no? En un principio. No sean malpensados, Capi. Ok, Flor. Nada más te pedimos que utilices términos que todos entendemos, porque si yo no entiendo algo, me ofendo inmediatamente. ¿Ok? Y lo de bajo el duende, ¿a qué se refiere? ¿Eso sí es algo íntimo? Que no haya... Es un duende que baja de las cortinas del escenario y genera magia, genera flash, genera energía. O sea, si le dices a tu pareja, ¡ay, tengo ganas de que baje el duende! Claro, y baja el duende, baja el duende, Capi. ¡Claro que sí! Perfecto, muy bien. Muy bien. Ahí está tu hijo, Flor, por favor. Dios mío. Mi querido Rafa, ¿sentiste que bajó tu duende? Sí, bajaron como 10 nomás. Muy bien. ¿Cómo te sentiste? ¿Bien? Bien, todo bien. ¿Viste que ahí hubo un devaneo de parte de Rafa o no? No, no lo vi, la verdad. No lo notaste. Oye, hay que agradecer también porque ellos dos tienen un coach aparte, que es tu hermana, ¿no? Sí, es mi coach personal. Ahí está. ¿Cómo se llama? Belén. Belén. Belén viene siempre aquí, siempre está atenta, se estresa más que ustedes incluso. Sí, el otro día hasta lloró. El otro día hasta lloró. ¡Wow, wow, wow! Ahí está mi Belén, apasionada. Mi querido Fran, digo, mi querida Fran, dime tu calificación, por favor. Mi duende bajó con un 9. ¡Vámonos! Muy bien, ahí está su 9. Mi querido Gary. Un 9. Muy bien. Maestro Charlie D. 8. 8. Flor rubio. De no ser por el devaneo. Yeah. 9. 9. Tres nueves y un 8. Me queda, Betty, ¿tú eres la más aplicada de aquí? 35. 35. Vamos a ver si eso tiene. ¡Correcto! Una vez más, la bailarina perfecta es también la alumna perfecta de matemáticas. Felicidades. Gracias. Muy bien. Vamos contigo, mi querida Lau. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video